El menor de 10 años que fue diagnosticado positivo de COVID-19 el pasado 8 de mayo, se encuentra en buen estado de salud. Así lo expresó la doctora Alejandra Torres, directora departamental del Ministerio de Salud Pública en Colonia, durante una reunión con las autoridades del Círculo Católico en Juan Lacase este viernes. El menor está en buen estado de salud y que estamos siguiendo todas las pautas, de los protocolos de salud pública, con el hisopo que tuvimos positivo del día que se realizó el día 8 y que se volvió a confirmar la positividad y que por parte de los familiares del niño se realizó un nuevo hisopo que dio negativo, que fue el martes el hisopo. Podemos decir que el niño va evolucionando en buenas condiciones y que es lo esperado para poder llegar a la cirugía, ¿verdad? Que estamos esperando con tantas ansias. El niño fue diagnosticado COVID positivo el 8 de mayo en el marco del protocolo de un preoperatorio sin presentar síntomas de la enfermedad. A partir de ahí, su prestador de salud tomó las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública, el aislamiento y la reiteración del hisopado a los 14 días y suspender la intervención quirúrgica, lo que hasta el momento no ha cambiado. O sea, lo que vamos a hacer es lo planificado de entrada, que es realizar un nuevo hisopado en el día 14, desde que empezó el primer positivo, esperemos que de negativo, y ahí se coordinará para la cirugía como estaba programado. Sobre la duda de la familia de un error en el primer test, el director técnico del Círculo Católico consideró riesgosísimo realizar otro test, dado que si se tratara de un falso negativo, se generaría un problema social muy importante. A nivel internacional y a nivel nacional, si el test da positivo, no se discute más. No es hacer test por diferentes lugares para ver si alguno me da negativo. Lo que hay que hacer es tratarlo como positivo, siempre. O sea, acá el peligro es el falso negativo, no el falso positivo. Y la sensibilidad de la mayoría de los laboratorios está arriba del 90, 95, 99%. O sea que no hay falsos positivos o hay muy pocos, estamos hablando de muy pocos. Pero en cuanto da positivo, la literatura internacional dice que hay que tratarlo como positivo. Sería riesgosísimo andar buscando la posibilidad de encontrar un resultado negativo, porque si fuera un falso negativo estaríamos generando un problema social muy importante. Sobre el retraso en la operación del niño, los profesionales a cargo consideran que lo mejor es esperar los 14 días previstos desde el primer momento para recoordinar la intervención. No hay solo que pensar en el niño y su entorno, hay que pensar en el equipo de salud. Si estamos operando un paciente positivo, hay que tomarte una serie de medidas del personal sanitario, cirujano, anestesista, instrumentista, todo el mundo. Y si es negativo, todo ese riesgo no lo corremos. Por su parte, la madre del niño, que es funcionaria del Círculo Católico, prefirió no brindar declaraciones. Desde Juan Lacaze, para BTV Noticias, Darío Izaguirre.